Bienvenidos a una nueva noticia en formato podcast como habitualmente. Esta noticia que os vamos a traer es de hace unos días, pero aún sigue siendo un tema de actualidad porque ha sido de esta semana. Y además, ¿os acordáis del lanzamiento del Renault 5 en el Salón de Ginebra? Pues bien, su marca deportiva, por llamarla de alguna manera, alpin, va a ponerle más potencia. Aquí vamos a ver, vamos a analizar brevemente, todas sus novedades. Esperemos que no sea un tractor como los Fórmula 1 de Cónigas. ¡Hola, Olita, vecinito! ¿Pero esto qué es? ¡Los coches a lo loco! ¡No voy a admitir! Nuevo Alpine A290, la versión más picante del Renault 5. Con el lanzamiento de este Alpine, la marca va a entrar en una nueva era, en la era eléctrica. Lo que ellos llaman el Dream Garage 100% eléctrico. Pronto se espera el lanzamiento de un SUV eléctrico del segmento C y de una nueva generación del A110 también a pilas. Ahora, hablando específicamente de este modelo, se basa en la plataforma CMF BEV o también ahora llamada Ampere Small. Bueno, es la misma que el R5 porque es el mismo coche del nuevo R5, pero las vías son 6 centímetros más ancha, aunque las dimensiones son muy similares. Entonces, 99 metros de largo, 1 metro 82 de ancho, 1 metro 52 de alto y la distancia entre ejes se quedan 2 metros 53. Hablando del diseño, sobre la base del R5, sin tocarlo mucho, se ha intentado darle personalidad. Por ejemplo, tenemos una luz diurna exclusiva con una forma de cruz que recuerda a sus predecesores, como por ejemplo a los Renault 5 de Rally. Tenemos aletas modificadas, al igual que los faldones laterales. Ahora se incorpora un embellecedor de color de la carrocería. Se ha equipado una moldura de techo de aluminio o de color azul, la bandera francesa opcional en el pilar C, una antena de aleta y tiburón de color negro, logotipos en las aletas, aletas en negro brillo y por último, tipusor del paragolpes trasero. En la parte delantera, el rombo de Renault se va al desguace y ahora tenemos las letras alpin, lo más grandes posible, que tampoco se ve mucho. El trabajo de diseño de la carrocería sobre el R5 ha intentado mejorar un poco la aerodinámica, cosa que favorecerá a la autonomía eléctrica, que luego veremos. Vamos a hablar de las llantas. Las ruedas vienen en 19 pulgadas y tenemos dos diseños, uno Iconic y el otro se llama Snowflake. Opcionalmente, el embellecedor central de las ruedas puede ser de color azul. Además, este modelo ya ha homologado dos neumáticos de verano y uno de invierno. El código de homologaciones A29. Tenemos pinzas de freno delanteras de cuatro pistones de marca Brembo. Se pueden pintar en rojo o en azul. Los discos de freno son de 320 milímetros delante y de 28,8 centímetros detrás. Tenemos ahora cuatro colores para elegir en carrocería, incluido un azul llamado Alpine Vision. Estará disponible en negro, en blanco y en un gris satinado. Durante el lanzamiento habrá una serie limitada de 1955 unidades que se llamará Premier Edition y podrán configurarse con tres decoraciones específicas. Una llamada Beta, la otra la Blue y por último la Gris. Ahora, hablando del interior, pues es un poco diferente que el de Renault 5 y con un diseño más deportivo. Con, por ejemplo, mandos orientados a conductor y el nombre del modelo retrominado frente al pasajero que se complementa con una luz ambiental configurable. El volante, la consola y los asientos son diferentes y no evocan tanto al confort. El A290 tiene cinco puertas, cinco plazas y un maletero cuya capacidad mínima es de 326 litros. A bordo vamos a hablar del volante este, es de tres radios y el centro plano está revestido de napa. Tenemos diferentes botones específicos, a la izquierda el botón rotatorio RCH, recharge, es para ajustar el nivel de regeneración. A la derecha, a la selección de distintos modos de conducción y a la parte superior el botón OV, overtake. El volante también incluye a sí mismo mandos para ayudas de la conducción, teléfono, asistente de voz y un montón de historias que ahora llevan los coches modernos. Hasta tenemos un mando específico, como no, para manejar los controles de la hora. Tenemos pedales con un diseño un poco más deportivo y un reposapiés. Dicen ellos que completan la ergonomía de la posición de conducción que ofrece el A290. La pantalla táctil central, que maneja el sistema de incontratenamiento, tiene 10,1 pulgades y está ligeramente orientada hacia el conductor. Y tenemos mandos físicos en la climatización que permiten intervenir en sus ajustes, en lugar de estar tocando cada 2x3 la pantalla para subir medio grado. Además, para cambiar de marcha, por decirlo de alguna manera, no tenemos ni un selector ni una redita ni A. Son tres botones, uno R, otro N y otro D para reverse, para ir marcha atrás, otro para fundamento y otro para ir para adelante. En las versiones más altas de gama, los asientos, el salpicadero y paneles de puerta recibirán una tapecería de tejido napa azul y gris. La adopción de un tren trasero multibrazo permite un ajuste, esto dicen ellos, de la posición de la rueda muy preciso y ofrece al A290 una buena respuesta en carretera. Habrá que comprobarlo. Tenemos varios modos de conducción que se accionan a través de un botón en el volante. Tenemos que cuatro, Safe, Normal, Sport y Perso. Este último personalizable. Hablando un poco de lo aburrido de los coches de hoy en día, sistemas de ayudas a la conducción tendremos hasta 26 sistemas. Además tenemos un nuevo botón que se llama My Safety Switch que está situado a la izquierda del volante que permite al conductor seleccionar sus preferencias de ayudas a la conducción. Vamos a hablar de motorizaciones y baterías. Tendremos dos niveles de potencia. 180 caballos para las versiones GT, la básica y GT Premium. Y de 220 caballos para las versiones GT Performance y GTS. En ambos casos la calibración de la respuesta de pedal de acelerador según ellos se ha estudiado mucho. El motor del A290 procede de un segmento superior. Con el motor más potente de 220 caballos y 300 Nm de par podremos hacer una aceleración de 0 a 100 en 6,4 segundos. Se ha usado mucho el aluminio y el tamaño de la batería elegido de 52 kWh le dan a este coche un peso de 1.479 kg. Hablando de esta batería quieren ofrecer unos datos de autonomía homologada de 380 km que serán algo inferiores en la realidad. Además tenemos de esta batería una bomba de calor que permite optimizar la temperatura del habitáculo y preservar un poco la autonomía. La recarga rápida en corriente continua de hasta 100 kW que permite que esté a 290 a esa potencia a 100 kW pueda pasar del 15 al 80% en media hora. O que recupere hasta 150 kilómetros en un cuarto de hora. En un cargador con corriente alterna, no en continua, la potencia máxima es de 11 kW. La potencia máxima permitida. Eso que hace que recuperar un 30%, como de 50 al 80, lo podamos hacer en 1 hora y 20 minutos. Este cargador incorpora una función de carga bidireccional que cada vez está más de moda entre los diferentes vehículos. Tenemos dos funciones, B2L, Vehicle to Load, para conectar un dispositivo a través de la tomada de carga, y también B2G, Vehicle to Grid. Este A290 también tiene una función que habíamos visto pocos coches eléctricos. Es una función Launch Control. Permite obtener la mejor aceleración posible desde parado y se activa con un procedimiento muy sencillo. De momento no nos han dicho cómo es, pero por eso ya cuando lo probemos. Y ahora llegamos a lo peor. Como no hay motores de combustión, lo que han hecho estos pocos genios de Alpine ha sido hacer un sonido que según ellos acompaña a la conducción y proporciona información directa sobre el uso de la mecánica. El sistema de alerta acústica exterior del vehículo para avisar los peatones también lo hemos diseñado con un sonido característico. En la pantalla central tenemos una nueva función que se llama Alpine Telematrix, que permite a quien esté conduciendo el vehículo o quien esté ahí acceder a tres categorías de servicios relacionadas con el coche. Live Data, Coaching y Challenge. Alpine Telematrix se actualizará a través de Play Store, aprovechando que el sistema de entretenimiento tiene un sistema basado en Android Automotive. ¿A ti qué te parece este Alpine A290? ¿Lo comprarías, no? ¿Te parece muy macarra, poco macarra, muy lavadora, poco lavadora? ¿Estás hablando en Android Automotive? ¿Por qué te parece más locos de web, cada una noche una noche orientada en Android Automotive? ¿Combiénides a ca助 en Android Automotive? ¿Teace más...? ¿Tú volcanic einem? ¿Por qué aumentamientos de infección? ¿Puedo tomar otro? ¿Puedo tomar un ál associationsrado en Android Automotive? Claro 21, lado izquierda, or Ministro, porque電ennía, descarcubos estáuh ges Gracias.